Chris Tales es un JRPG de corte clásico en el que deberemos acompañar a Chris Bell, una joven huérfana, en un viaje a través del tiempo para salvar el mundo de la malvada emperatriz del tiempo. Si bien esta premisa argumental no es especialmente original, sí que lo es la forma en la que plantea sus diversas mecánicas jugables. De hecho, una de las cosas más originales y sorprendentes que aporta al género la tenemos en que cuando nos movamos por las ciudades y ciertos lugares, veremos el pasado, el presente y el futuro de forma simultánea. Para mostrar algo como esto, el título divide la pantalla en tres fragmentos, como si de una vidriera se tratase. El lado izquierdo es una ventana al pasado, el centro representa el presente y el derecho un posible futuro. Como podréis suponer, resulta toda una experiencia moverse por sus preciosos escenarios y comprobar cómo a medida que nos movemos por ellos nos muestran tres versiones distintas de los lugares que visitamos. Pero lo realmente interesante es que esto va mucho más allá de ser algo simplemente estético y tendremos que fijarnos muy bien en lo que nos muestra cada línea temporal para progresar y cambiar el destino de este universo. Esto nos lo mostraron con todo lujo de detalles en una de las ciudades que visitaremos a lo largo de la historia principal, Saint Clarity, la cual se encuentra dividida en dos mitades, la superior, donde vive la nobleza, y la inferior, donde sus habitantes luchan cada día por un pedazo de pan que llevarse a la boca. En vez de recurrir al típico sistema de misiones secundarias con iconos que nos indican en todo momento a dónde ir o los personajes que tienen algo interesante que ofrecernos, sus diseñadores nos explicaron que la clave para cambiar los oscuros futuros que veremos radicará en estar pendientes de lo que nos muestran las diferentes líneas temporales y saltar entre ellas para recabar información adicional que nos permita evitar los haciagos destinos que les esperan a muchos personajes y lugares si no intervenimos. No vamos a dar muchos detalles para no destriparos nada, pero os podemos asegurar que hemos visto cambios que han tenido un gran impacto en la ciudad, sus habitantes e incluso en la trama principal. Por supuesto, esto no deja de ser un jrpg fuertemente inspirado por los clásicos de los años 90, así que no faltarán las habituales y laberínticas mazmorras repletas de monstruos y puzles, cada una de ellas con sus propias mecánicas a las que nos deberemos adaptar para encontrar la forma de progresar. Los combates son totalmente aleatorios, así que no veremos a los enemigos por el mapa, y estos se resuelven por turnos, con un sistema de comandos tradicional y una barra situada en la parte superior de la pantalla en la que se nos indica el orden de actuación. Sin embargo, aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas. Por un lado, tenemos el hecho de que los comandos son interactivos, al más puro estilo Super Mario RPG, de modo que si pulsamos el botón en el momento adecuado, podremos aumentar nuestro daño y reducir los puntos de vida que nos quitan al defender. Pero lo realmente interesante es que las mecánicas de control del tiempo también se mantienen. De este modo, nuestros protagonistas siempre estarán situados en el centro, y si así lo queremos, podremos enviar al futuro a quienes estén en nuestra derecha y al pasado a los de la izquierda. Esto tiene muchas utilidades estratégicas, empezando por los mismos enemigos, ya que todos ellos cuentan con tres versiones distintas, la del pasado, la del presente y la del futuro, cada una con sus propias estadísticas, características y habilidades únicas. A esto tenemos que sumarle la importancia que ganan los estados alterados y nuestras técnicas, permitiéndonos realizar todo tipo de interesantes combos. Por ejemplo, podemos envenenar a un adversario en el presente y mandarlo al futuro para que todo el daño que el veneno haría normalmente poco a poco en cada turno se produzca de golpe, o mojar en el pasado a un enemigo que usa un escudo de hierro para que al devolverlo al presente se oxide y baje considerablemente su defensa. Hemos visto muy pocos combos, pero nos encanta lo que propone y las posibilidades tácticas que nos ofrece, algo que se explota de forma fantástica en las batallas contra los jefes, donde los enfrentamientos adquieren un tinte casi de puzzle que nos llevará a pensar muchísimo para encontrar la manera de golpear sus puntos débiles y explotar sus vulnerabilidades. En lo que respecta a su apartado gráfico, este apuesta por unos diseños 2D preciosos que hacen gala de un apartado artístico deslumbrante, con un uso fantástico de los colores y unos escenarios trabajadísimos y repletos de detalles que se inspiran en localizaciones reales de Colombia, de donde procede su equipo de desarrollo. Musicalmente tampoco se queda atrás, con unas composiciones fantásticas que se adaptan como un guante a todo lo que vemos en pantalla, y que sabe animar de fábula los enfrentamientos con unos temas muy movidos y fuertemente inspirados en otros jrpg clásicos de la edad dorada del género. Quizá el doblaje, en inglés, sea lo menos brillante, aunque las interpretaciones cumplen decentemente su labor. Si os somos sinceros, tenemos unas ganas enormes de echarle el guante a su versión final y descubrir hasta dónde será capaz de llegar, ya que todo lo que hemos visto y probado nos ha encantado. Tiene todo lo que nos gusta en el género y su ambición y originalidad, con su particular forma de enfocar los viajes temporales, nos tiene completamente fascinados, algo a lo que debemos sumarle un apartado audiovisual tan bello como cautivador. Todavía nos queda muchísimo por ver, pero haríais bien marcando el 17 de noviembre en vuestro calendario, pues todo apunta a que Chris Tales es una aventura que no os vais a querer perder.